Branding Day Euskadi 2023. Con ustedes, Joshua Ortega. ¿Conocen la leyenda del hilo rojo? Es una leyenda que además proviene de Asia y dice que las personas de alguna manera estamos interconectadas o conectadas a tanto no ser hilo rojo al dedo meñique, pero este hilo rojo es invisible y no existe. Bueno, pues imagínense la publicidad como protagonista de este hilo rojo, porque no se trata solo de vender un producto, ni una marca, ni una idea. Se trata de crear una historia, de crear ese vínculo que va mucho más allá de lo superficial. Es como cuando ves un anuncio y piensas, ahí va, pero si esto es justo lo que necesito, esto es lo que realmente me entiende. Ese momento mágico es como poder encontrar el otro extremo de este hilo rojo en una marca y es algo que, desde luego, no ocurre por casualidad. Recibimos muchos mensajes al día, miles, millones de mensajes al día. Cada marca quiere captar nuestra atención y encontrar este hilo rojo, esa conexión genuina, que es algo realmente muy especial. Es por eso que algunas marcas se quedan con nosotros durante años, durante décadas o seguramente durante toda la vida, porque no solo logran captar nuestra atención, sino que llegan a nuestro corazón. Así que hoy les doy la bienvenida, en nombre de la cadena SER, a Branding de Yuskadi, porque quizás este hilo rojo del que les hablo todo el rato deje de ser invisible cuando acabemos la jornada de hoy. En pantalla tienen un código QR para que vean la agenda de esta mañana hasta que terminemos con todos nuestros forentes y sus horarios. Tienen un número de teléfono, es el WhatsApp de Branding Day, para que en cualquier momento durante las ponencias puedan realizar las preguntas necesarias y así se las podemos trasladar a nuestros ponentes. Y quizás las podamos ir respondiendo durante, después, pero responderemos todas. Un hashtag Branding Day para que interactúen con nosotros a través de las redes sociales. Quiero agradecer, queremos agradecer el apoyo de Mercedes Benzaguinaga, Araex, Saunier Duval, Gran Hotel Domine, Coca-Cola e i3 Bilbao. Están con nosotros hoy Jorge Espejo, Miquel Grande, Ana Ibáñez, Daniel Ross, Roberto Carreras, María González Romero, Aymar Beretos y Javier Galarreta. Y para empezar, les saluda y les da la bienvenida Begoña Marañón, directora de Radio Bilbao y delegada de Prisa Mediana Yuskadi. Egunon, gustio y muy buenos días a todos. Es un placer, como siempre, un año más, darles la bienvenida en nombre de la cadena Serena Yuskadi a esta nueva edición de Branding Day Yuskadi. La bienvenida y las gracias por acompañarnos en una jornada, además, un tanto complicada para acceder hoy en general. Una jornada que nos sirve como punto de encuentro a profesionales de la radio, a expertos en marketing y comunicación, responsables de marcas, oyentes, estudiantes. En fin, un amplio abanico de personas motivadas y unidas hoy por algo que nos parece muy importante. Dejar, por unas horas, el despacho, el aula, la empresa, el co-working, donde cada uno esté, para conocernos, compartir experiencias, para intercambiar ideas y, además, catar un buen vino, que presentamos hoy como novedad de la mejor comunicación interpersonal. Pero en este encuentro de hoy, programado ya hace muchos meses, nos falta alguien, un grandísimo profesional, un pionero del periodismo digital en España, que nos dejó el pasado mes de septiembre, Mario Tascón. Nosotros habíamos contactado ya con él y confirmado su presencia entre nosotros en este día. Por eso quiero que mis primeras palabras sean de recuerdo para él, de recuerdo y homenaje para un hombre excepcional, que trabajó en muchos medios de comunicación, entre ellos el Grupo Prisa, y que fundó la agencia y consultora de comunicación prodigioso Volcán, Mario Tascón. El barco, mi corazón no aguenta. Tanta tormenta, tanta tormenta, alegria. Meio corazón no contenta. El día, el mar, mi corazón. El porto, no. Navegar es necesario, vivir no es necesario Navegar es necesario, vivir no es necesario El barco, noche en tu teo bonito Sorriso solto, perdido Horizonte y madrugada, amor, riso El arco de la madrugada Sí, será difícil sustituirle, imposible Aunque agradecemos profundamente a Jorge Espejo Director creativo de Prodigioso Volcán Que haya aceptado nuestra invitación Y aunque ustedes ya han aplaudido Yo les quiero invitar a acompañarme Con un fuerte aplauso para trasladar A todos los profesionales, amigos, compañeros A la familia que ha compartido su vida con él Nuestro cariño y admiración desde Euskadi Muchas gracias Hoy podríamos decir que es el día de la radio Porque es el día del EGM Que ya habrán escuchado ustedes esta mañana En nuestra radio y en el resto de medios La cadena SER ha obtenido hoy el mayor dato de los últimos años en audiencia Con 4.610.000 oyentes Hoy confirmamos nuestro liderazgo de audiencia también de la cadena SER en Euskadi Con un dato verdaderamente extraordinario en esta última ola En esta tercera ola del EGM 311.000 oyentes Estábamos esperando este 300.000 hace tiempo Y lo hemos conseguido Y nuestro liderazgo en la radio musical Con los 40 en Euskadi Con 125.000 oyentes Muchas gracias como siempre a todos Lo cierto es que el trabajo de tantos años Y de tantos profesionales de la radio en Euskadi Se ve recompensado Tenemos una tendencia clara de fortaleza de audiencia Que hemos visto ratificada En los diversos actos de celebración Del 90 aniversario de Radio Bilbao 90 años de una pyme Que se dedica a la creación de contenidos ¿Se imaginan? 90 años de historia Y aquí seguimos con más ilusión y fuerza que nunca Porque la radio sigue muy viva Y con mucho que decir En este nuevo ecosistema de medios que vivimos Pero además según el último informe De la Asociación Española de Radios Comerciales La radio es el medio que genera Un mayor recuerdo publicitario Y de mejor calidad Y aquí en Euskadi Según el último sociómetro del gobierno vasco La radio es también el medio que más confianza Inspira a la sociedad vasca Confianza, credibilidad, rigor Trabajo, mucho trabajo Esas son nuestras claves Y la fuerza de los oyentes Que como todos ustedes Nos acompañan siempre fielmente Como parte necesaria De ese nuevo lema de la cadena SER El poder de la conversación Espero que disfruten De la jornada que hemos preparado para ustedes Y les deseo un feliz día Esquerricasco y Torce Agatik Aplausos 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 Aplausos